Más acá, para que veas tú. ¿Qué tal? ¿Qué tal mascota? Solamente dime una palabra. ¿Qué tal mascota? ¿Cómo estás? Tú eres, p***o, tú eres mi hermano. Claro, pe. Disculpa un ratito, hermano. Este es recontra famoso. ¿Qué es eso, p***o? Pero no le digas así. La gente lo ama y lo adoran. Que no es 590 caminos. Por mi madre, que no va a reconocer usted al toque, le va a decir una palabrita bien chévere. Amigo, amigo, por favor. Eres el jefe. Ah, jefe, jefe, jefe. ¿Qué tal jefe, cómo está? ¿Cuál es tu gracia, hermano? Claro, pe, mascota. ¿Cómo estás? ¿Qué mascota, p***o? ¿Qué cosa que pasa allí? ¿Cómo va a decir mascota? Dice, tú está diciendo animal. Escuche, escuche, escuche. O sea, yo soy un animal. No, escuche. Él habla así, o sea, su forma de hablar, su forma de conversar. ¿Qué tal mascota? Venga, ándame en tu casa, moncos de c***o. ¡Fuera de acá! Yo no estoy en Estados Unidos. ¿Qué vas a saber, tu pesecides acá? Chao. Oye, ¿te pasó? ¡Ay! Ya déjalo, déjalo, hombre. ¿Se pasó? ¡No!